¿Qué es la conferencia del año? Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, el apoyo, las informaciones que están a cargo de ustedes de difundirla. Le damos la bienvenida y para nosotros es un privilegio que ustedes, de contar con la presencia de todos ustedes. Estoy a sus órdenes. Cargoso, ¿cuál es el balance que hace del año 2011? Teniendo en cuenta ese momento, no fortuito, lamentable, que ha tenido que pasar una desaparición física del segundo lado. ¿No? Amén de eso, bueno, el trabajo, la acción de la cooperativa telefónica. ¿Qué nos puede decir al respecto de este año que se va? El balance en la parte emocional todavía estamos golpeados, porque uno no esperaba un desenlace de esta manera. Creo que nosotros estamos creciendo en equipo, ayudándonos, y siempre quiero dejar plasmado que la sabiduría está en la multitud de consejeros y no en un consejero. Eso en la parte emocional. En la parte económica estamos corrigiendo algunos números y ustedes saben que durante 13 años de presidente hay muchos que han agarrado hábitos y malas costumbres y que eso pasa en toda la familia. Que no es un hecho que lo hagan a propósito, pero sí que debemos ir corrigiéndolo en la parte económica. Tenemos un buen futuro, tenemos un buen futuro. Estamos bien posicionados y con un proyecto para tirar en combo la línea internet, aproximadamente, Pedro, ¿cuántos son? ¿1000 líneas? Son 1000 acá en la central de Nogué, 500 líneas en Pasco, 500 en Santa María y 500 en Nogués. Entonces, nosotros, como cooperativa, tenemos una identidad, telefonía e internet. Y además tenemos los anexos donde volcamos la parte social, como el caso del colegio que se encuentra acá la señora directora Mierta González, en el lugar donde ustedes se encuentran acá en el OASI, que también habrá partida para seguir sosteniendo y manteniendo todo esto. Pero nuestra mirada y nuestra visión y nuestro proyecto está en implementar telefonía e internet, que es no solamente lo que nos identifica, sino lo que nos da ganancias, para poder sostener las otras áreas. No sé si queda claro su pregunta. Bermingo, ¿cómo son los pasos a seguir de aquí a la próxima asamblea? ¿Cómo van a evaluar el trabajo de ustedes de aquí a la próxima asamblea? ¿Vos también te tienen que hacer en marzo o en abril o en el año próximo? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo van a estructurar el equipo? ¿Si lo van a estructurar? ¿Cómo lo van a...? Eso es un proceso que normalmente son tres consejeros que renuevan y tres suplentes que tienen una vigencia de un año y los consejeros titulares tres años. Eso todavía está en proceso. Lo evaluamos entre los nueve consejeros, evaluamos quién seguirá en la lista y quién dejará y quién lo va a reemplazar. Ese es un tema que todavía no lo tenemos claro, que cuando lo tengamos lo vamos a dar a conocer para que ustedes mismos sean los primeros en enterarse. Bernoso, estamos ya prácticamente a día de finalizar el 2011. Me gustaría un mensaje de su parte para todos los socios de Gran Vox, para todos los vecinos de Malvinas Argentinas. Usted como representante de una institución, de la envergadura que es la cooperativa telefónica y la gente que está a su lado. Bueno, el mensaje primeramente para los socios, a quien debemos cuidar y defender los intereses, que termine bien el año, comience mejor, que tengan una feliz Navidad. A los abonados también tenemos una gran consideración por los abonados, porque ellos son una gran parte de nuestros ingresos, que tampoco a veces uno marca la diferencia por una cuestión de estatuto, pero los queremos a todos. Y en cuanto a la población hemos demostrado que el acceso al oasis, al colegio, al jardín, está la apertura para todo el mundo. No hay discriminación para nadie. Nosotros queremos destinar nuestro presupuesto en la parte social, distribuirlo y mejorar todo lo posible, pero para todos. Domingo, en este poco tiempo que han podido reestructurar, en realidad no mucho, ¿cuáles han sido los resultados a corto plazo que han visto? ¿Están conformes? ¿Ven que es el camino que pudieron encontrarlo? ¿La forma en que querían darle ahora a la cooperativa? Sí, hemos encontrado, junto con la gerenta, que maneja la parte operativa, estamos trabajando mancomunadamente y con una visión empresarial. Tenemos visión de empresa, para generar ingresos para que después lo volquemos a la cooperativa. Eso en cuanto a lo administrativo. ¿Qué más me decía Marina? En realidad las decisiones en general, si ven que a corto plazo les fueron dando resultados. Hicieron la reestructuración y dijero, estamos conformes, nos va dando resultados de esta forma en la que estamos yendo. ¿Este es el camino? Sí, usted sabe Marina que al principio había pereza y era natural que eso ocurriera. Cuando fallece un papá, los hermanos quieren tomar el mando y los que estuvieron callados quieren hablar. Entonces eso nos ocurrió en las primeras reuniones de consejo que tuvimos. Pero poco a poco fuimos pacificando el ánimo de todos los consejeros y tratando de unir criterios y mantener una misma visión. Así que en eso estamos trabajando todos juntos. Y cada uno desarrollándose en la parte donde mejor, mejor se desempeña. Por ejemplo, tenemos a Pedro Malesco en el tema del personal de calle, ¿no es cierto? De logística. Tenemos a Beto Jar en la parte de automotores donde pasa el presupuesto y corrobora si el auto se rompió, la camioneta. Tenemos al señor Dehesa acá en el campo recreativo, a donde es la persona idónea. Tenemos a Panacio también controlando administrativamente la carga de combustible. Entonces lo que estamos haciendo es un reordenamiento. No digo que lo que estaba atrás estaba mal, simplemente que tenemos un estilo nuevo. Remárquelo bien a eso porque es un estilo nuevo. No estoy criticando el pasado, sino estamos mejorando el presente. Y después haciéndolo todo en equipo. Tardoso, se habló de que se está por poner más internet, apuntado a internet y telefonía también. Y en esta nueva etapa, este nuevo consejo que usted da a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el camino a tomar en el 2012? Lo dije, nuestra ganancia... ¿Cuáles serían los proyectos? Los proyectos recién lo mencionamos, hay mil líneas, mil internet. Aparte de eso, ¿cuáles piensan hacer este consejo? Y mire, si usted considera que mil líneas es poco... No, está bien. Dos mil quinientas, según dijo un malés contestado. ¿Cuánto? Dos mil quinientas. Dos mil quinientas líneas. Según lo escuché yo. Eso, se imagina que eso va a llevar un proceso, supongo que durante todo el curso del 2012. Usted usa mucho la metáfora de la familia. Lo que pasa es que esto también es continuo, ¿verdad? Así reforzó un poco lo que es. Nosotros este año tuvimos un crecimiento en lo que es internet. Más o menos hasta mediados de diciembre llevamos casi mil ochocientos usuarios nuevos en internet. O sea que la proyección hacia el 2012, si ahora fue mil ochocientos, por ahí apuntamos a tres mil líneas. Entonces quiere decir que nosotros tenemos dos mil quinientas ahora como para disponer, pero las posibilidades continúan la inversión que tenemos que seguir realizando. ¿Cuál sería la inversión de estas dos mil quinientas líneas? Primero que se compró un equipo y hay un millón y medio de pesos invertidos. Y segundo que no quisiera adelantarme a los hechos, no quiero evadir la respuesta, pero nosotros tenemos un orden de prioridad que es primero ganar la asamblea, rendir cuenta a los socios y después nos proyectaremos porque quizás, no sé si yo, el destino o Dios, quien dirá, quien seguirá adelante. Lo que sí quiero avisarle a todos los socios, que el mandato que tengo que cumplir, a quien estoy reemplazando es a don Segundo Lago, lo estoy haciendo lo mejor posible dentro de mis posibilidades y dentro de mi poco o escaso conocimiento. Estoy aprendiendo, estoy en una etapa de aprendizaje. Entonces, sé que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer lo mejor posible. Eso será hasta la asamblea. Después de la asamblea veremos cómo se desarrolló, digamos, políticamente las elecciones, ¿no? Usted habló del tema de, me usa mucho la metáfora de familia, cuando papá no está, los hermanos de la familia se sientan, discuten las cosas. En todas las familias tenemos los parientes, los que nos visitan seguido, que conocen nuestra casa, y también tenemos los vecinos que nos critican sin haber visitado nunca nuestra casa. ¿Hay muchos de esos? Mire, siempre hay, y yo lo estoy viviendo en carne propia, con algunas agresiones gratuitas, de las cuales siempre digo, no le doy perlas a los chanchos. Me ocupo del trabajo, que la gente se fija más en lo que uno hace que en lo que dice. Entonces, siempre tengo un dicho que mi oído no es un tacho de basura. Yo estoy para escuchar a la gente que suma, a la gente que apoya, que quiera la cooperativa, y que busque y defienda los intereses de la cooperativa. Entonces, mi oído está presto para oír. Ahora, las murmuraciones, y los malos comentarios, y las malicias, las dejo de un costado, no las tomo en cuenta, porque eso me quita energía. Y yo quiero aplicar mis energías a donde mejor rendimiento tenga. Yo quisiera que el periodismo y más muchos de los socios entiendan algo, que parece que en ningún lado lo dicen. O sea, nosotros hemos recibido un golpe psicológico, muchachos. Nos costó casi 70 días recuperarnos. Y hoy les estamos diciendo que estamos armados. El hombre, o sea, algo que nadie dice tampoco. Tuvo dos ejercicios como vicepresidente, nunca por un mango. Y están hablando de cosas, por otro lado, que no existen. Entonces, hablemos también de lo que hacemos. Estamos juntos, estamos representando, trabajamos para el socio. Ha puesto una persona en cada área para que realmente funcione como tiene que funcionar. Y escuchamos a todo el mundo. No es que antes no se escuchaba. Lo que pasa es que a veces la persona que mandaba unos oros, y hoy escuchamos todo. Y el golpe psicológico que hemos recibido fue mortal. Aparte hay gente que parece que no sabe que Don Segundo tenía todo a nombre de él. En 60 días tuvimos que cambiar todo, armar todo de vuelta. Hemos hecho un trabajo imposible. Hoy estamos parados, dando la cara y trabajando para todo. Y si se fijan, hay muchas cosas que han cambiado. Señor Cardoso, en los últimos años, especialmente en estos últimos meses, ha habido un crecimiento de honor en la telefonía celular. Por lo que ofrece la telefonía celular, hoy inclusive pueden hablar por internet, tienen Google y tienen también para poder manejarse a través de GPS. Es una competencia muy grande la telefonía fija. Por eso también hay que hablar de esa competencia entre la cooperativa telefónica que tiene Speedio, o en el caso de Telecom que tiene Internet. Hay inclusive algunas empresas de cable que ofrecen también de esta manera internet. La competencia es muy grande, pero por eso un poco inclinarse a internet, que es un poco, como usted a veces suele decir, la teta que da leche. Sí señor, nosotros estamos abocados y enfocados en esa línea donde nos genera ingresos. Las empresas que están, es decir, nosotros tenemos que pelear por los medios que tenemos. Granbur es una plaza muy codiciada por la cantidad de gente que tiene. Y nuestra visión empresarial es estar a la altura de las circunstancias. Ahora estamos detrás de los problemas. Mañana estaremos detrás de los proyectos. Entonces, en este proceso todavía no le puedo decir en qué lugar estoy. Con Claro, con Personal. Nosotros primero tenemos que ordenar la casa, salir a ganar plata, y después al mercado con toda la furia, ¿no? Claro, claro. A la directora de la escuela, ¿cómo está el tema del subsidio? ¿Cuándo seguramente se puede estar cobrando y cómo lo están viviendo? ¿Cómo puede estar armando el tema de destinación? Ustedes saben que yo soy la representante legal de las dos instituciones. El Instituto Doctor René Fabrolo, que es primario, y del Jardín de Infantes, Niños, Crescindos. En realidad hemos recibido nosotros la subvención del Jardín.